muy buenas amigos bienvenido a su cocina y hoy os voy a enseñar a hacer un aperitivo muy fácil y muy original para sorprender a nuestros invitados cuando vengan a casa entonces vamos a hacer hoy un lojipo un chupa chups como queramos llamarle de queso y una cobertura de diferentes pimientos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro aperitivo serán los siguientes queso crema azúcar algar agar frutos secos pimiento verde pimiento amarillo y pimiento morrón que vamos a realizar para hacer nuestro aperitivo de hoy será lo siguiente crearemos unas bolitas con queso crema para llevarlas al congelador vale yo las voy a montar en un molde de en un molde de porcaque y bueno si no tenemos este molde este tipo de molde podemos hacer una bolita simplemente con dos cucharas o con la mano y llevarlas al congelador si vamos a seguir el procedimiento y veremos cómo nos queda rellenamos así vamos rellenando los huequitos con dos hueveras pequeñitas también lo podríamos hacer pero si no simplemente hacemos unas bolitas con con las manos y ya está no hay ningún problema bueno este queso que es este queso fresco también lo podemos hacer nosotros no se hace unos días publicamos un vídeo en el que que hacíamos un queso fresco casero pues podemos hacer a partir de ese queso queso fresco casero podemos realizar nuestro queso crema sí entonces ya os mostraremos en unos días como como realizamos el queso el queso crema bueno aquí tenemos una parte y ahora vamos a coger otra parte y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos rellenando la cantidad que voy a emplear de queso es aproximadamente 300 gramos y bueno de todas maneras en nuestra descripción del vídeo dejaremos la receta los ingredientes y bueno así seguimos seguimos así y aquí ya tenemos nuestro segunda parte d relleno de moldes quedará un aperitivo muy chulo o sea un aperitivo que que llamará la atención que que gustará parecerá algo que después nos dará la sensación de que es algo que realmente no es no podríamos llamarle un un traspantojo bueno ya tenemos aquí nuestro nuestro molde relleno y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser va a ser cerrarlo cerramos nuestros moldes los unimos aquí ya tenemos nuestro molde cerrado cerrado y ahora lo siguiente que va a ser que vamos a meter unos unos palillos de chupa chus o le podemos poner unos palillos de tipo brochetas algo así nosotros vamos a poner los palillos de chupa chus para que parezca más original este molde tiene su agujerito bueno es un molde para esto pero que si no como dije antes o sea ponemos hacemos unas bolitas con las manos o con dos cucharillas y lo tenemos listo le ponemos nuestro palillito y lo llevaremos ahora al congelador y ya está este es el primer paso de nuestro aperitivo de hoy este paso que vamos a realizar será llevar nuestros pimientos al horno para asarlos vamos a coger una bandeja de horno le ponemos un poquito de aceite de oliva y listo un poquito de sal y lo llevamos al horno para asarlo ahí tenemos ya nuestros pimientos en el horno asándose y bueno cuando estén ya haremos el siguiente paso bueno ya tenemos nuestros pimientos asados lo hemos limpiado lo tenemos aquí y aquí tenemos el pimiento morrón lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser triturar cada uno independientemente para obtener una pulpa de ese pimiento y a continuo así lo caramelizaremos la pulpa del pimiento morrón lo vamos a triturar ya la tenemos lista y haremos lo siguiente con las otras dos pulpas con la de pimiento amarillo y con la de pimiento rojo ya tenemos aquí nuestro recipiente y vamos a echar la pulpa para comenzar a caramelizarla tenemos la pulpa hay que hacer tres procesos exactamente iguales el proceso con el pimiento verde con el pimiento amarillo y ese con el pimiento morrón el siguiente paso que vamos a realizar será añadirle el agar agar yo el agar agar se lo tengo que añadir en frío para que no haga grumos ni nada hay que añadirlo en frío y a continuación le añadiríamos una vez que cuesta temperatura añadiríamos el azúcar que pasa si vosotros vais a utilizar gelatina habrá que hacerlo al revés o sea se le añade en caliente la gelatina para que se deshaga yo añado mi agar agar lo remuevo bien vale y ahora lo dejo que coja temperatura cuando coja temperatura le añadiremos el azúcar para que caramelice bueno aquí hemos hecho el mismo proceso que con la que con el pimiento rojo con el pimiento morrón vale entonces hemos añadido el agar agar esperamos que cuaja temperatura y le añadimos el azúcar y así haremos el siguiente proceso también con el pimiento verde vale la cantidad de agar agar que antes no lo he dicho le he puesto medio gramo que más o menos el equivalente a una lámina y media de gelatina el siguiente paso vamos a realizar ya que tenemos a temperatura nuestro pimiento le vamos a añadir azúcar le vamos a meter 2 cucharaditas un poquito más 2 cucharadas y media de azúcar para que caramelice y haremos lo mismo con los siguientes dos procesos con el pimiento rojo y con el pimiento verde entonces nos carameliza nuestros pimientos vamos a picar nuestro fruto seco bueno aquí ya tenemos picado lo que son nuestros frutos secos ahora lo reservamos aquí tenemos nuestros tres tipos de pimientos caramelizados digamos que le vamos a llamar cobertura vale será la cobertura de nuestro aperitivo de nuestro piruleta de nuestro chupachú de nuestro logipoc como queramos llamarle ahora el siguiente paso que vamos a realizar va a ser ir a nuestro congelador a sacar nuestro nuestro logipoc para meterle la cobertura tenemos nuestro logipoc vamos a quitarle la tapa del molde y aquí ya los tenemos mira aquí tenemos nuestro chupachú de queso y ahora le vamos a meter la cobertura vale vamos al siguiente paso que será bañarlo en las siguientes coberturas en una de las tres coberturas que tenemos el siguiente paso que vamos a realizar va a ser darle la cobertura a nuestro chupachú o logipoc como queramos llamarle vale lo cogemos y lo introducimos en una de nuestras de nuestras de nuestras culis mermeladas coberturas de pimiento si aquí lo tenemos vale ya tenemos tenemos nuestro nuestro primer chupachú aquí está y lo colocamos en una base para que vaya quedando ahora vamos a utilizar otra cobertura utilizar la cobertura amarilla si vale hacemos lo siguiente lo mismo que hemos hecho anteriormente con el rojo y aquí tenemos nuestra siguiente vale y así sucesivamente con todos vale hasta que tengamos todos nuestros logipoc cubiertos bueno aquí ya tenemos nuestro logipoc terminado si es una cosa muy original y bueno para días de fiesta de navidad cuando tengamos invitado quedamos sorprendente pues le podemos ofrecer nuestro logipoc bueno amigos ahí les dejábamos nuestro logipoc esperamos que os haya gustado y si os gustó nuestro vídeo pues suscríbanse aquí abajito y que os esperamos en el próximo vídeo aquí en su cocina chao y lo y y y Gracias por ver el video.